¿Qué tal amigos? Estamos en Start México. Mi nombre es Javier Oyuela y seguimos con este programa de Atractivas por Talentosas. Sin duda, el talento de las emprendedoras que hemos tenido ha sido sin igual y este segmento no es excepción. Para ello tenemos a Ana Gabriela Gómez de la agencia AgapDesign. Ana Gabriela, platícanos cómo surge AgapDesign y cuál es todo esto que has enfrentado. Híjole, pues es una pregunta complicada. Antes que nada, pues agradecer la invitación al programa. A ti por venir. Muchas gracias. AgapDesign es una agencia de publicidad que surge por accidente. Un accidente que se transforma en casualidad, una casualidad que se convierte en suerte y que hoy tenemos 10 años ya en el mercado. Suena muy fácil, pero realmente todo eso se consigue mediante la disciplina de seguir avanzando, ¿no? Porque todas esas cosas implicaron un obstáculo inmediato. Un obstáculo, caídas, cicatrices, lágrimas y sobre todo siendo mujer, ¿no? Y más joven. Creo que cuando uno empieza chica y llegas, nos pasó tal vez en Kitsania, por ejemplo, cuando llegamos y estaban justamente en el cambio de nombre y yo tenía 19 años, y entonces te enfrentas a un grupo de hombres ya grandes, hechos, listos para dar un gran paso en una empresa gigante en México. Y pues es lo que todos llegaron a comentar, ¿no? ¿Y tú qué? O sea, tú a tus 19 años, niña, ¿qué? ¿Qué vienes aquí? ¿No es guardería? Me dijo uno, me acuerdo. Entonces, sí ha sido difícil, pero el resultado ha sido, pues la verdad, muy exitoso. Yo creo que ese es un reto que los emprendedores en general enfrentan, la poca credibilidad y lo que se les demanda por su corta edad, su corta experiencia, pero ¿cuál ha sido el ingrediente de Agap Design que ha hecho que siga adelante y que siga avanzando a pesar de estos obstáculos? Yo creo que Agap lo que tiene, y te confieso aquí entre dos, han habido tres ocasiones en que he querido cerrar la agencia, definitivamente, y Agap no se ha dejado. Entonces, creo que lo que tiene es esa magia, ese corazón, esa entrega, ese talento de recordarme todos los días que una empresa no es lo que vende, sino la gente que la integra y la gente que cree en ella y los clientes que la siguen sin importar las circunstancias. Esos retos y estos colapsos, ¿qué es lo que ha hecho la diferencia entre que digas, oye, sí, ya cierro y me mantengo y sigo adelante? Porque sí suena muy padre el tema de la magia o algo, pero ¿qué ha habido de fondo de eso? Creo que la constancia, la perseverancia y el recordar que, pues si ya llegamos al primer punto, pues ¿por qué no seguir avanzando contra tormentas, contra lo que se venga? Y, pues, aprender de cada caída y seguir adelante. Ok, entonces, la agencia se ha mantenido porque ha sido un emprendimiento que ha avanzado por el tema de las oportunidades, lo que se le ha presentado ha ido por él, pero no nada más como algunos dicen, ah, pues voy a aprovechar la oportunidad y si no se da, pues ni modo, no. O sea, tú has ido, oye, voy a aprovechar la oportunidad, voy a aprovechar la oportunidad y voy y avanzo hasta que la consigo. Sí, claro, es importantísimo que cuando te sueltan una oportunidad, como en nuestro caso, haber trabajado para Ciudad de los Niños, no desaprovecharla, no quemarte, ¿no? Muchas veces se pierde de pronto con la publicidad esta pasión, esta entrega de darle al cliente un poquito más allá y de en verdad entregarle un corazón en su campaña. Entonces, creo que eso es súper importante, en cualquier negocio. ¿Cuál crees que sea el ingrediente básico en un paquete de diseño para los amigos emprendedores? ¿Qué tienen que cuidar para que realmente marque una diferencia? Tú que eres experta en el tema. Pues yo creo que hay que cuidar todo, la esencia, el mensaje, el público al que vamos dirigidos. Conocer nuestra empresa es fundamental para poder nosotros publicistas, nosotros diseñadores, generar una imagen que vaya acorde a lo que ustedes buscan. Y pues hoy tenemos unos paquetes para ustedes que todos los que nos contacten en redes sociales se les va a dar un descuento bastante fuerte para creación de logotipo, eslogan, impresión de tarjetas y toda la creación de su papelería corporativa por $3,900 pesos. Ay, amigos, pues ya vieron, no nada más atractiva y talentosa, sino además generosa. Oye, voy a aprovechar esto. Vamos a dejar, ¿qué te parece si dejamos de fijo esos paquetes para todos nuestros amigos emprendedores que estén interesados en darle un giro a su imagen institucional o que no tengan imagen institucional y tengan solo su idea? Contacten a Gap Design, contáctenos en redes sociales. Amigos, muchísimas gracias, gracias, gracias por acompañarnos, hasta nervioso me pusiste. Esperemos seguir avanzando con este programa como siempre. Vamos, amigos, vamos a lo que sigue. Muchas gracias. 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 Gracias.